vamos a crear una orden de seguimiento en jarvis y una garantía entonces inicialmente entramos al módulo óptica bajamos hasta encontrar donde dice órdenes de seguimiento bajamos y encontramos órdenes de seguimiento ingresamos y le vamos a dar crear nueva orden aquí colocaremos el número de orden al cual le vamos a brindar garantía en este caso buscan su óptica respectiva en este caso colocó opo y me aparecen los siguientes datos me aparece la fórmula del paciente y acá le vamos a seleccionar en donde estamos aceptando los datos de la remisión aquí vamos a colocar el motivo por el cual se está haciendo la orden de seguimiento ya sea una inconformidad del paciente o una consulta de seguimiento como tal le daremos guardar y automáticamente nos va a aparecer lo siguiente el nombre del paciente cédula número de orden y nos va a aparecer el estado en el que está la orden de seguimiento en este caso cuando aparece incompleto es porque no se le ha brindado solución o sea el optómetra no ha entrado a la orden de seguimiento a hacer los respectivos cambios si hubiera cuando aparece completada ya porque el optómetra hizo los respectivos cambios de la orden ya sea cambiar altura adición o fórmula cuando se hace este procedimiento y ya el optómetra nos tiene solucionado el problema lo que vamos a hacer es ingresar a órdenes de trabajo buscamos órdenes de trabajo y colocamos los datos del paciente nuevamente como si fuéramos a hacer una orden de cero ingresamos el número de documento del paciente y nos va a aparecer lo siguiente óptica para todos garantía nos va a aparecer la nueva fórmula como garantía aquí ya les va a aparecer a usted el lente que llevó la persona y la montura que llevó la persona en este caso lo que van a hacer ustedes es colocar nuevamente las medidas correctas de la montura en observación de remisión pueden colocar el motivo de la garantía y acá también van a agregar medio de pago para que les permita sea la orden siempre les va a aparecer en cero toda orden de seguimiento garantía siempre debe aparecer en cero se aparece algún costo deben de reportar ese caso pero siempre va a aparecer en cero y guardan su orden y automáticamente se genera su nueva orden de seguimiento